esta palabra de aquí es importantísima porque se le puede meter entre 6 h 12 h y así sucesivamente este 18 h múltiplos de 6 así así múltiplos de 6 600 606 así todos a halicón con conciliada de 666 este la palabra especie la palabra especie porque le entra h a tantas para tanta tanta h le entra a la a la palabra especie porque hay un número prácticamente infinito de especies esta palabra es tan poderosa tan voluble tan moldeable tan claro cuando se la explana les explica en español luz siquiera me tiraré un mes hablando sólo de esta palabra la palabra especie porque dice según según como si ella algún ella alguna que no me dan decirle el buque si comprende si comprender es como ella algún especie si comprende está aquí tiene que ser canción claro porque es muy grande a ver cuál le meten a la meta sonando a dieta porque si la carne go ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!